Hola que tal, mi nombre es David Andrade y les voy a cantar una canción, espero que le compartan y espero que le den me gusta a este video Saludos para todos, dejen sus comentarios a ver que tal, alguna canción que quieran escuchar, que también se les cante, solicitenla En definitiva, esto es definitivo, es que nuestro Dios ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe, porque de poder, seguro que se puede En definitiva y definitivamente, voy a extrañar tus besos y tu forma diferente De hacerte el amor, tu figura exacta, porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Y si todo tiene un porqué Que en nosotros no encuentro respuesta De asimilar Que llegamos tarde, caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si los conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo ves por hecho Y si todo tiene un porqué Porque en nosotros no encuentro respuesta De asimilar Que llegamos tarde, caray Como me cuesta Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Palabra Saludos para todos Muchas gracias